A la reconquista, Dios los va a indigar Felina, escucha Felina, tu cuerpo es tan provocante Ya me llevo a mirarte a robarte Ya soy loco, caca, me voy a soltarte Y bailamos toda la noche, Felina Tu cuerpo es tan provocante Ya me llevo a mirarte a robarte Ya soy loco, caca, me voy a soltarte Y bailamos toda la noche, Felina Tu cuerpo es tan provocante Ya me llevo a mirarte a robarte Ya soy loco, caca, me voy a soltarte Y bailamos toda la noche, Felina Tu cuerpo es tan provocante Ya me llevo a mirarte a robarte Mi primera abuelita, se parece a menina Le canta a los palmetinas, es que tremenda se estira Cuando me ves de calina, como nunca desfila Le gusta la gasolina, le dice la bambina Mi segunda felina, se llama Catusta En la cama es fruta, pero no es buduta En la cama es fruta, pero no es buduta En la cama es fruta, ella se luta En la cama es fruta, en la cama es seduta Ok, Felina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya no va a tomar Tú no querías reggaetón, a cromicopia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, a cromicopia, le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Pelina, sus golpes son provocantes Ya salíamos a mirarte a lo grande Ya soy loco, pero nunca me golpeaste Y bailamos toda la noche, Pelina Sus golpes son provocantes Ya me llevo a mirarte a lo grande Ya soy loco, pero nunca me golpeaste Y bailamos toda la noche Tú quieres mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Tú quieres mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Tú quieres mambo, Pelina Toma mambo, Pelina Esto es mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Tú quieres mambo, Pelina Toma mambo, Pelina Esto es mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Mi tercera Pelina Se parece a Taina Va a perderme y cachiva Se te tira de encima Tengo lo que es mambo, Pelina Me llenar en la vida Quiere casar con Cristina Quiere casar con Cristina Quiere casar con Cristina Quiere casar con Cristina Yo Tú no querías reggaetón Hasta mi copia Le dedico a esta canción Yo Tú no querías reggaetón Hasta mi copia Le dedico a esta canción Pelina Tú no querías reggaetón Yo 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 no querías reggaetón Y bailamos toda la noche en línea Y bailamos toda la noche en línea Y bailamos toda la noche en línea